Son geniales ¿Qué? ¿Tan caros? Hola, ¿qué tal? Disculpe, señor, ¿sólo tiene estos audífonos? Por el momento solo tenemos esos. ¿Cuáles buscas? Bueno, solo los sentí un poco fuera de mi presupuesto De esta marca, ¿no tendrían unos un poco más baratos para los estudiantes? Bueno, es que son caros porque son el modelo más reciente Si quieres unos más baratos, ve a una tienda de electrónica Estoy seguro encontrarás algo más económico ¿Ok? ¡Bien, te crees! Camitoons, diosas del rock ¡Bien, te crees! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, Haruka! ¡Suscríbete al canal! Siempre debes de encontrar algo que ames de verdad. La única manera de obtener una verdadera satisfacción en la vida es continuar pensando lo genial que es tu trabajo y seguir mejorando. Seguramente conocen a Steve Jobs, ¿o no? ¿Te refieres al de Apple? Sí. Era un genio que revolucionó la tecnología que tenía a su disposición. Apeló a la importancia y la pasión del mundo de los dispositivos digitales. Además, él era un gran líder. ¿Y él qué tiene que ver en esto? Steve Jobs fue a la universidad tan solo un año y medio. Y a pesar de no terminar la universidad, fundó Apple Computer. Encontró lo que más amaba y logró realizar sus sueños. Oh, por cierto, mi familia es muy adinerada. No estoy presumiendo. ¿Y por qué nos lo dices? Sigue. Odio tener la vida comprada con el dinero de mis padres. Pero ahora no me queda más que ir a una buena universidad y conseguir el trabajo que ellos digan. Pero en la actualidad, decir algo como mira esa prestigiosa universidad o etiquetar a alguien con qué profesión tan respetable tiene. Creo que me gustaría romper esos patrones de conducta. O sea... Al igual que Steve Jobs, yo también quiero encontrar algo que me apasione. Por eso quiero proponerte ser tu productora. ¿Qué opinas? ¿Mi productora? Piénsalo bien, Ryn. Es una propuesta seria. ¿Me dejarías producir tu música? ¿Qué? Para poder hacer música necesitas un compositor, una reglista, un productor. Además, un cantante, una banda, un coreógrafo, publicidad. Entre más personas involucradas, mejor y más rápido alcanzarás fama. Pero tú te encuentras sola en un mundo haciendo música. Por eso no te sale tan bien como esperabas. La música es un producto comercial. Pero es muy difícil para las personas que están distanciadas de los demás. Es por esa razón que te pido solamente que me de... ¡Me rehúso! Ryn, no vayas tan rápido. ¿Decir que yo solo estoy haciendo música para mi propio mundo? ¿Quién se cree? Tienes razón, pero... ¡No puede ser! ¡Ya les he dicho que no corran en los pasillos! Estoy aprendiendo. Cárate a distancia. Les va a tocar una buena. ¡Alto ahí! ¡Ustedes no se muevan! ¡Ustedes dos! ¡No corran en los pasillos cuando los atrope! No tiene que gritarnos tan feo para eso. Volviendo al tema, ¿estás bien? Es muy extraño que alguien que se cree espía de Apple venga y nos hable así. Es más, que venga y nos diga que aspira a ser como Steve Jobs. No sé quién se cree, es muy rara. Pero es la primera persona que de verdad muestra interés en tu música. Ajá, ahora soy reconocida por alguien que no sabe de música. Además, es una pérdida de tiempo. Tienes que entenderlo. No es algo que haces con alguien más. Es música B-T-M. Oye, hablando de eso, un B-T-M, ¿qué es? ¿Qué? ¡No importa lo que sea! Intenta cantar algo al micrófono. ¿Que cante? Bueno. Presiono grabar. Listo. Es todo. Mira, así funciona esto. Crearé música sin instrumentos. Por ejemplo, si tocamos la mesa, suena como percusión y se convierte en un instrumento. Voy a mostrarte. Ajá. Y ahora mira esto. Estos... voy a usarlos. Y ahora... ¡Esto! Ya está. Escucha el resultado. Ajá. Y play. Me encantó. Los sonidos musicales. Por supuesto que provienen de una guitarra o una batería. Pero se puede utilizar cualquier cosa, como voces y sonidos grabados del exterior, posicionando solamente un sonido arriba de otro. Ese es el método básico que se usa en DTM para finalmente crear música. Es interesante, ¿no? Bastante. ¿Quieres hacer una más? Claro que sí. Hola, Rin. ¿Cómo estás? ¿Qué? Es a Susa Tachevana y su club de danza. Me dijeron que ahora te dedicas a crear música. ¿Quién te lo dijo? Pues tu amiga Yaeko. Fuiste tú. Déjanos escucharla un día. Estamos ansiosas por saber cómo es. Sí. ¡Mazaki! Yo también estoy ansioso. En serio, me gusta mucho la música como a ti. Estoy seguro de que será excelente. Confío en tu talento. Tú puedes. Te veo luego. Perdóname, Rin. No importa. Ahora nadie me baja de esta nube hermosa. Pero no me refiero a eso. Me disculpo por otra cosa. Tus audífonos dejaron de escucharse. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No lo sé. Otra vez. Ya lo verán. Todo tendrá sentido. Yo llegué. Hola, linda. Ay, 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 ay. Espera, espera. No te vayas. Oye, el otro día me pediste que te comprara unos nuevos audífonos. ¿Te acuerdas? Mmm, sí. Pues tengo una sorpresa. Hoy salí y te compré unos nuevos. ¿En serio? Sí, en serio. A ver si te gustan. Mamá, te amo. Eres una diosa. Aquí están. Estaban baratísimos. Solo 100 yenes, ¿tú crees? Yo soy la mejor mamá. ¿Te gustan? Y solo es un audífono. Ya no quiero crear más música. Y aunque Masaki dijo que me esforzara, ya no tengo ganas. Después de todo, así es él, como todos los hombres. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Ah? No hay problema alguno. Tú tienes mucho talento. ¿Lo dices en serio? No te miento. Es lo que dicen todos. ¿Verdad, chicos? ¡Hola! ¡Hola! ¿Sabes algo? Tu música es increíble. Es la mejor música. Estoy segura de que será un éxito. Sabía que eras una genio después de todo. Una genio. 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 Unos días después. Buenos días, Rin. Buenos días. ¿Qué te pasa? Oye, dime algo. ¿Crees que existe algún trabajo indicado para mí? ¿Trabajo? Fui a varios lugares, pero me ofrecen cervotarga o mesera o llenar máquinas expendedoras. Por más que busquen, me pregunto si hay un trabajo indicado para mí. Soy un desastre. No puedo hacer ningún trabajo bien. Dime cómo se supone que voy a juntar dinero. Rin. Gracias por ir a ver el concierto el otro día. Bueno, por casualidad logré liberar un espacio en mi agenda. Ya veo. Chao. Esa, esa es mi canción. ¡Ey, espera! La canción que cantaron en el concierto fue la que... La que yo hice y siempre tarareaba o me equivoco. ¿La canción que tiraste a la basura? ¿Qué? ¿A la basura? Tú fuiste la que abandonó la banda sin terminar la canción. ¿No es así? Chao. ¿Estás bien? ¿Seguro está bien no reclamarle nada y no decirle sus verdades? Rin, creo que tenemos que hablar. Pasen. ¿Por qué hay una Mac en la sala de cómputo? El profesor la trajo especialmente para ti. Viene junto con sus bocinas, micrófono y teclado. ¿Es broma? Mi padre hace donaciones todos los años, por lo que es fácil pedir favores. Yo solo pedí un favor. Eso es genial, Rin. Espera, ¿a dónde vas? Todo esto es muy raro. Estoy segura de que ella está tramando algo. Por favor, no seas así. Yo mejor me voy. Ah, espera. Piénsalo bien. ¿Acaso este no es el equipo que tanto querías tener? Los audífonos de 110 mil yenes. Si trabajas medio tiempo, ¿acaso no se te acabará todo el tiempo para componer tus canciones? El tiempo es impredecible para que los creadores se concentren. Escucha, Rin. Para poder crear música. Tus tarareos son un factor necesario para que la gente quiera cantar. Yo no estoy familiarizada con la música. Aún así, las melodías que compones no logran salir de mi cabeza una vez que las tarareas y las escucho. En verdad, creo que tienes un talento incuestionable. Pero, Haruka... Además, estás intentando crear música a pesar de no poder tocar un instrumento. Creo que eso es lo más innovador para jóvenes talentos como nosotros. Y debes demostrar que tienes lo necesario. Quiero que hagamos música juntas, Rin. Te lo pediré nuevamente. ¿Harías una canción divina que sea aclamada por el mundo o por el universo entero junto conmigo? Es verdad que no tengo la experiencia en producción musical como la tienen productores como Akimoto o Tsunkun. Pero, en compensación, tengo la confianza de poder vender tu producto. ¿Por qué tienes tanto interés en la música? No es así. No tengo interés en la música. Estoy interesada en ti. Es un trato. Hagamos juntas una canción divina. Hecho. Productora musical confirmada. Compositora confirmada. ¡Los ojos! Por cierto, chicas, ¿cómo vamos a nombrar a nuestro grupo o banda? ¿Alguna idea? Ah, es algo que debemos pensar. ¿Qué tal, Kamitoons? ¿Kamitoons? Ajá. Hoy estaba buscando en una página de nombres de grupos y me salió esto. ¿Nombres de grupos sin registro? El nombre de un grupo con tres sílabas tendrá una amplia aceptación en el mundo. Además, tendrá un fuerte impulso de trascender por sobre los demás grupos. Aunque comience a pequeña escala, el ascenso estará asegurado. Me encanta. Suena súper bien. ¿De verdad? ¿Qué tal, Kamitoons? 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 vistas últimamente. De hecho, me extraña que no la conozcas. Ok, muy bien. A la derecha. Perfecto. Sonríe. Excelente. Muy bien. A la izquierda. Excelente. Muy bien. Perfecto. Aquí está lo que pediste. Muchas gracias. Fueron impresionantes los gritos de las fans. ¿No lo crees? Antes no pasaba eso. Aunque solo fue un pequeño grupo. Aún así es increíble salir en una portada. Ahora es como si fueras una reconocida modelo hecha y derecha de todo el mundo. Estoy emocionado. Muchas gracias. Es como si tus alas se extendieran. Extiende tus alas y vuela, vuela. Si tú lo dices. ¿No lo crees? No, no creo que sea así, la verdad. Haruka, ¿qué haces? Se me ocurrió algo muy brillante. La nueva chica de las portadas, Aidy Taylor. ¿Qué cosa? Vamos a reclutar a Aidy Taylor como nuestra vocalista. ¿Qué? Pero ni siquiera la conocemos. Piénsale un momento. Para poder expandir las canciones necesitamos a alguien con un nombre conocido. Y la verdad, ella ya tiene un nombre. Es tiempo de apostarle a la influencer más fuerte para ser nuestra vocalista. ¿Es broma? En el siguiente episodio... ¿Qué tipo de música le gusta a Aidy Taylor? Me dijeron que ella escribe sus propias críticas en sus videos. ¿Que no eras su fan? Quiero que cantes mis canciones. Todo está listo ya. ¿En serio? ¿Qué le pasa? Coco. Te dije que le pusieras salsa. Disculpa, no olvidé hacerlo. Es el siempre se... Es la hora.